Estamos de regreso Nancy porque ya tenemos la información oficial y de último minuto son las 3 con 49 minutos aquí en el centro de la República Mexicana y Genaro García Luna acaba de ser sentenciado por narcotráfico por 38 años de prisión. Eso es lo que estamos ya confirmando 38 años para Genaro García Luna por narcotráfico en Estados Unidos se confirma García Luna tiene 56 años actualmente saldría con 94 años si se cumplen los 38 años de prisión pero ya está la sentencia contra el secretario de seguridad de Felipe Calderón Hinojosa. Es la primera vez en la historia que un secretario de Estado mexicano de un nivel tan alto hasta ahora ha sido sentenciado por narcotráfico son 38 años contra García Luna Nancy. Sí una sentencia no fue la cadena perpetua ni los 20 años fueron 38 años García Luna como menciona saldría de 94 ya una edad muy avanzada esperemos que ahí se quede al menos estos fueron nos está comentando Rita Varela 466 meses casi 39 años. Rita Varela es la editora de Sin embargo MX nos están confirmando 466 meses que son casi 39 años vas a voy a dividir 38.83 meses hay que hacer ahí el cálculo de los meses 38.8 38 años con 8 meses no porque son 12 meses no son 10 pero son casi 39 años casi 39 años de prisión. Acordémonos que lleva 5 años de prisión eso se le restan es cierto lo que nos dicen también en los comentarios se le restan los 5 años 38 y también pues habría que ver cómo queda la sentencia serían 33 casi 34 años si le descontamos estos 5 años de prisión que ya tiene García Luna desde que fue detenido en 2019 allá en Estados Unidos. Pero la sentencia ya está se hizo del rogar un poquito pero ya la tenemos es un gramo de justicia Nancy el arquitecto de la guerra contra el narco de Felipe Calderón ha sido condenado por narcotráfico esa es esa es la información es es muy dura y no va a cambiar en el sentido de que no las víctimas de la guerra contra el narco los los daños colaterales los daños colaterales que le llamaban en su momento para pues disminuir el impacto de que inocentes civiles familias hermanos hijos madres murieron a lo largo de esos años pues es un gramo de justicia que se hace. Tenemos a Álvaro Delgado todavía aquí con nosotros pues cuál es tu primera evaluación Álvaro cómo ves estos 30 y casi 39 años contra Genaro García Luna Es una sentencia prácticamente a cadena perpetua si nos atenemos a que actualmente Genaro García Luna tiene 66 56 años de edad los cumplió apenas en julio y si se le suman a esos 56 años los 38 que le da el juez Brian Cogan pues llegaría hasta los 95 prácticamente más o menos los casi 5 que ya pasó en prisión a los 90 años estaría saliendo de la cárcel Genaro García Luna ¿Puede vivir hasta los 90 años de edad el brazo derecho el narcotraficante que tenía como jefe a Felipe Calderón? Sí, 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 pero prácticamente ya siendo un anciano Claro, todavía está pendiente que como informábamos hace un rato recurra al tribunal de Estados Unidos para pedir una pena menor y una vez más se puede entrar en la hipótesis de que pueda colaborar ahora sí en otras circunstancias con el gobierno de Estados Unidos pero en los hechos es una cadena perpetua primero y en segundo lugar más allá de que no sea la cadena perpetua la pena máxima como lo habían pedido los fiscales es también un enorme golpe a Felipe Calderón y también al partido Acción Nacional es decir, ya se había declarado culpable de narcotráfico a Genaro García Luna esta sentencia, esta condena ratifica el carácter criminal de Genaro García Luna y por supuesto también incumbe directamente más allá de que él no estará en prisión a Felipe Calderón es un golpe contundente a Felipe Calderón el que hoy se ha asestado en la corte del distrito de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos contra García Luna pero también contra Felipe Calderón es de una dimensión política inaudita porque Felipe Calderón va a tener que seguir seguramente escondido allá en España sin poder viajar a Estados Unidos eventualmente entonces sí es una condena contundente contra Genaro García Luna que alcanza inevitablemente a Felipe Calderón y a una forma también de hacer política y gobierno del partido Acción Nacional ahora se explica también por qué el presidente del PAN, Marco Cortés trata de tomar distancia, decir no, que Calderón explique y sí, Calderón debe una explicación a los mexicanos más allá de que ya sabíamos de las complicidades de él con su mano derecha porque siempre supo absolutamente todo Sí, y justamente para los que van llegando aquí a la transmisión acaba de ser condenado Genaro García Luna acaba de darse a conocer esta condena 38 años por 4 cargos y 6 meses por el quinto cargo contra García Luna en total 466 meses entonces eso acaba de suceder hace 5 minutos, 6 minutos fue que salió estos primeros detalles y estamos aquí conversando con Álvaro Delgado sobre las primeras impresiones y como comentabas esto de Marco Cortés la intención de deslindarse pero sí la responsabilidad más allá de lo que pida Marco Cortés de que explique Calderón qué fue lo que pasó porque bueno, mencionas es un golpe para todo para el expresidente y para todo el partido Añadir, Nancy nos da detalles Jesús García el corresponsal de la opinión en Los Ángeles la multa para García Luna es de 2 millones de dólares además de la sentencia son 2 millones de dólares Sí, entonces esto también es importante la multa la que le dictó el juez a García Luna y no fue cadena perpetua pero como mencionas Álvaro es llegando a los 90 y casi 95 años donde ya pues la condición de las condiciones de vida que pueda tener ya es un será un adulto mayor esperemos que en eso se quede la condena que por más que apele su defensa esto no se reduzca Sí, existe la posibilidad de que se reduzca sin duda pero pues es una condena muy contundente para Genaro García Luna además de los 2 millones de dólares que debe pagar de de multa pero hombre es prácticamente una cadena perpetua para Genaro García Luna como decíamos con estos meses que le ha dado de sentencia el juez Brian Cogan que suman 38 años por los delitos de narcotráfico serían 90 casi 95 años tendría 95 años Genaro García Luna a la hora de salir claro hay que reducirle los casi 5 que ya lleva en prisión hay que recordar que fue detenido en Houston Texas en diciembre de 2020 2019 perdón y por tanto ya prácticamente ha cumplido 5 años es decir saldría de la cárcel a los 90 años de edad para las personas que están incorporándose a esta transmisión especial Así es Álvaro ¿Crees que le cambie a García Luna la ecuación ahora sabiendo que es muy posible muy probable pues que muera en la cárcel que muera encerrado o que ya salga de muy de muy grande pasados los 90 años ¿Crees que ahora si le cambia la ecuación sobre si cooperar con las autoridades estadounidenses? Pues las dos hipótesis tienen sentido una que decida como ha decidido hasta ahora no hablar no hablar y por tanto digamos que garantizarle a su familia que no sea perseguida digamos lo de esa manera o que sus superiores sus jefes de narcotráfico lo lo protejan por no hablar justamente y la otra es la otra es que pueda efectivamente llegar a un acuerdo llegar a un acuerdo en con el gobierno de Estados Unidos después de que concluya lo que sigue que es seguramente lo que va a ocurrir con él va a apelar ante el tribunal ante los tribunales de Estados Unidos y de hecho quizá llegar hasta la Suprema Corte yo me inclino a pensar que va a buscar llegar hasta la Suprema Corte para que se acorte la condena y pueda eventualmente salir ya no hasta los 90 años de edad sino quizá cumplir una sentencia de menos de la mitad pero estamos en el terreno de las especulaciones lo que sí es un hecho un dato fundamental que esclarece ya inclusive las especulaciones que todavía existían o las dudas que todavía existían hoy el narcotraficante Genaro García Luna ha sido condenado prácticamente a cadena perpetua y lo que sigue es Felipe Calderón va a seguir enmudecido va a seguir en su escondrijo en España va a seguir huyendo de México va a seguir sin dar la cara sin dar explicaciones yo creo que esto es un asunto fundamental y lo que ha ocurrido hoy en Nueva York por supuesto que también es un mensaje para las autoridades de México no esperar a que actúen las autoridades de aquel país contra quienes tienen vínculos con el narcotráfico sean de donde sean de donde se